ahora miren como ya dejaron dejarla con los jic, vamos a proceder a ponerle el camarón vivo estamos utilizando las técnicas de los camarones, los camarontitos vivos y el plomo abajo plomo de 5 onzas para abajo ¿dónde está el barco? está de este lado para allá hay que levantar ya viene cerca aquí traemos algo bueno robalón un robadito que robalón que buen robalón dejaron de jalar con el jic y le pusimos camarón vivo buen robalón buen robalón chula robalón con unos 4 kilos con 4 kilos fácil con un triple que nunca falla vamos a seguir vamos a seguir mira amigos ahí el doctor está ahí prendido vamos a ver vamos a ver vamos a ver es un robalón es un robalón 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 que se tefú uno de esos de 20 kilos todo muy pesado mira que fue la foto robalón la bomba está bruto robalón robalón que agarró el doctor yo dije no pude maldición no vamos a traer a ti no ya ya otro más amigos está bueno Juan esta grande este como la hacemos aquí padre chula chula jaja traemos un doble pasame la red un parillo pasame un parillo pasame un parillo bajele 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 Que chingón Échale Juan Mira Dios, estoy bien capi Cuanta venta hay un prendido Uy Juan, es un robalón No cabe la red Ahí está prendido también Usted también Un robalón y le puse para acá Cuánto le he hecho a Juan Cuatro kilitos Una pesca con perritos Un robalón y le puse para acá